correspondientes, mi querido Jaime. Sí, fíjate que yo creo que la designación de Pavel como cónsul en Colorado, en Denver, Colorado, yo creo que fue yo no sé cuáles fueron los criterios que utilizaron o que esgrimieron desde Presidencia de Relaciones Exteriores para designarlo como cónsul en Denver, Colorado, pero hay que decir que Denver es, y lo decía propio Pavel, es uno de los más grandes y más importantes bastiones de la comunidad hispana y del Partido Demócrata. Esto es muy interesante. Por ejemplo, para que te des una idea de la importancia que tiene Denver, Colorado, o el Estado de Colorado en sí, junto con Nuevo México, cuando estaba contendiendo Barack Obama contra John McCain, el Partido Demócrata y el propio Obama decidieron llevar la convención del Partido Demócrata a Denver, Colorado, porque sabían perfectamente que ese era un bastión muy importante de los demócratas, pero sobre todo de los electores hispanos. Es un bastión estratégico. Y a mí me da mucho gusto que un cónsul de esta catadura moral, ¿sabes? De esta sensibilidad llegue a ese Estado, porque ciertamente es una comunidad muy vigorosa, muy trabajadora, muy emprendedora, es una de las más activas realmente, y es fascinante realmente ver cómo Relaciones Exteriores ha colocado a este tipo de personajes que son como alfiles, ¿no? Yo creo que, a eso me refería yo, que ciertamente la comunidad, la red de consulados en Estados Unidos, desde mucho tiempo, se rigió por esta caprichosa lógica de, yo me acuerdo cuando está Vicente Fox en la presidencia, ¿sabes quién de ese día la lista de los embajadores y los, ¿cómo se llama? De los, ay, los responsables de los cónsules, Martita Sagún. Marta Sagún agarraba y palomeaba, ¿no? Y entonces cuando tú ibas al consulado, por ejemplo, en Nueva York, te encontrabas a niños, juniors, a niñas muy piquis, ¿no? Que no tenían ni la más puñetera idea de lo que era la comunidad migrante de Nueva York, no, 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 eran puros hijos de, y todos palomeados por Martita Sagún. Hoy hay un nuevo cambio y qué bueno que haya, por ejemplo, este caso de Pavel en uno de los enclaves más importantes. Yo de verdad tengo fe y creo que no es que sea pesimista, ¿no? Pero sé cómo estaba esa estructura antes y sé que con gente con Pavel realmente que tiene sensibilidad porque nuestros paisanos en Estados Unidos se han convertido en indispensables y son la principal fuente de ingresos de este país, querido Vicente. Así es, puros hijos de, te encontrabas, yo también en el sexenio pasado me encontré a muchos hijos de la chingada como cónsules o trabajadores, perdón, eh, perdón para los que trabajan en consulados y embajados, pero no me van a dejar mentir, o sí. Oigan, para cerrar,